Clara Luz Roldán se convierte en la primera mujer que tiene a su cargo el Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre con deportes. Tengo un gran reto de dejar a la mujer muy en alto, a nosotras, como tú lo decías, y sobre todo en el deporte los espacios no nos han sido fáciles. Voy a trabajar también por nuestra niñez y nuestra juventud, como lo he hecho y lo hice en la región con las Escuelas Deportivas para la Paz, donde logramos que más de 40 mil niños tuvieran una opción de una cultura de utilización del tiempo libre, eso lo vamos a implementar en todo el país. Cuando fue llamada por el presidente Juan Manuel Santos, estaba desempeñando como directora de Indervalle, en donde la parte social y comunitaria era la base de su trabajo, la misma labor que replicará al Frente de Coldeportes en pos de la paz. Llegamos a trabajar muy duro en ese proceso de paz. Yo voy a hacer una abanderada porque sé que no hay otra forma, ni hay mejor sistema que el del deporte de contribuir a la paz de nuestro país. Tenemos ya dos eventos internacionales en los que tenemos que ponernos a trabajar muy duro, que son los bolivarianos, el año entrante en Santa Marta, ya el martes de la semana entrante tengo agendado viajar, y al siguiente año los centroamericanos y del Caribe. Son dos eventos internacionales que sé que van a estar en el marco de la paz de nuestro país. Clara Luz Roldán nació en Medellín, pero 35 años viviendo en Cali, la convierten en hija adoptiva de esta ciudad que vio forjar su carrera administrativa. En la capital del Valle del Cauca se graduó como administradora de empresas en la Universidad Libre, cuenta con una especialización en Derecho Laboral y Urbano, y se desempeñó como secretaria general y de Obras Públicas, además estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar. Perteneció a la Comisión de Presupuesto cuando fue concejala, y fue también candidata a la Alcaldía de la ciudad. Posee una amplia trayectoria en el ámbito deportivo, la cual adquirió cuando se desempeñó como secretaria del Deporte de Cali, convirtiéndose en alma y nervio de la organización y realización de los Juegos Mundiales de 2013, evento en el que participaron más de 2.500 deportistas de 90 países. El éxito en su organización le permitió a Cali obtener la sede de otros certámenes, posicionándola a nivel internacional como una ciudad deportiva. Clara Luz Rondán impulsó e hizo parte de la organización del Campeonato del Mundo de Atletismo de Menores que se realizó en la pista del Estadio Pascual Guerrero. Su gestión administrativa a favor del deporte le permitió a la capital del Valle del Cauca tener una variada agenda como la Copa Mundo de Pista y el Mundial de Patinaje Artístico. Desde su cargo aseguró la sede principal para Cali del Mundial de Fútbol Sala de la FIFA que se llevará a cabo este año. Ahora, como directora de Coldeportes, su objetivo es claro. De la mano del Comité Olímpico Colombiano y de las federaciones vamos a ser uno solo. Vamos a ser dos entes rectores del deporte más las federaciones trabajando con una sola meta y es lograr mejorar eso que se propuso nuestro presidente y cumplir esa meta de las 3 mil medallas que hoy me dejó y me entregó la aposta el doctor Botero.